Que el Señor le bendiga, le hable el reverendo Josué Irión. Muchas gracias por una vez más permitirnos llegar hasta su hogar con su familia, sus hijos y traerles la palabra de Dios. Un saludo especial como siempre de mi querida esposa Damaris y de mis hijos Catherine y Joshua Irión Jr. Abra su Biblia por favor en 1 Timoteo capítulo 4 y versículo 13. Ese mensaje se llama volvamos a leer la Biblia, volvamos a leer la palabra de Dios. Dice 1 Timoteo capítulo 4 versículo 13. Entretanto que yo voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Pablo dijo a Timoteo, ocúpate, lea, estudie, escuadrine las escrituras, la exhortación, la enseñanza. ¿La enseñanza de qué? De la palabra de Dios. Ahora, según Timoteo capítulo 4 y versículo 13. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en la casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Está muy fácil para usted memorizar. O sea, 1 Timoteo capítulo 4 y versículo 13. Y después 2 Timoteo capítulo 4 y versículo 13. La importancia de leer, de estudiar, de escudriñar la palabra de Dios. Dios dio esa instrucción al rey en Israel. Cuando él tomó el trono, la Biblia dice bien claro que él debería leer la palabra de Dios. Está en Deuteronomio capítulo 17, versículo 19. Hablando al rey le dijo y lo tendrá consigo y leerá en él, o sea, el libro de ley, todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová, su Dios, para guardar todas las palabras de esa ley y de esos estatutos para ponerlos por obra. La importancia de la palabra de Dios. Vamos a regresar a la palabra de Dios. Vamos a regresar a las escrituras y Dios nos bendecirá grandemente. Whitehead dijo esas palabras profundas hace muchos años sobre el contenido de las escrituras. La Biblia contiene el pensamiento de Dios, el estado del hombre, el camino de la salvación, la condenación de los pecadores y la felicidad de los cristianos. Sus doctrinas son santas, sus preceptos son justos, sus relatos verdaderos y sus decisiones son inmutables. Léala para ser sabio, cree en ella para ser salvo y practícala para ser santo. La Biblia contiene luz para guiar, alimento para sustentar y consuelo para alegrar. Es el mapa del viajante, el callado del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y el manual del cristiano. En ella el paraíso es restaurado, el cielo se abre y las puertas del infierno son reprimidas por ella. Cristo es su gran tema, nuestro bien es su propósito y la glorificación de Dios es su meta. Lea lentamente sus páginas en oración. Es una mina de riquezas, un paraíso de gloria y un río de placer. Ella recompensa a aquel que la lee y condena a aquel que toma en poco sus palabras y derrota a todos sus enemigos. Dijo Whitehead, esta es la Biblia y muchísimo más. Por lo tanto, tenemos que volver a leer la palabra de Dios. Tenemos que volver a leer las escrituras. ¿Cuánto tiempo usted pasa diariamente con la palabra de Dios, las escrituras? Por lo menos nosotros comemos tres veces al día, mañana, tarde y noche, la mayoría de las personas. Pero usted se alimenta espiritualmente, sea por la mañana, por la tarde o por la noche. Tanto alimento físico es importante para usted vivir, tanto alimento espiritual es importante para usted vivir espiritualmente. Por lo tanto, es necesario nosotros volver a las escrituras, volver a la palabra de Dios. En primer lugar, hay que leer y vivirla para ser salvo. Primero Pedro 2.2 dice, desear como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella podáis crecer para la salvación. Otra traducción nos dice, para que por ella crezcáis espiritualmente para la salvación. Dice no adulterada, o sea, la sana doctrina. No debemos añadir la escritura ni quitar las escrituras, solo predicar lo que está en la palabra de Dios. El filósofo y escritor John Ruskin dijo una vez, cualquier mérito que pueda yo haber tenido en alguna cosa que yo haya escrito, se debe por entero al hecho de que cuando yo era niño, mi madre me leía todos los días una porción de la Biblia y me hacía perder de memoria alguna parte de ella. Usted lee las escrituras, usted pasa tiempo con ellas, usted ama las escrituras, lo más importante para usted son las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, los e-mails. Si tocáramos la Biblia como tocamos en nuestro celular cada día, que dicen los expertos, es como 2.600 y tantas veces que la gente toca su celular cada día. Entonces el predicador le explicó a él que así como nosotros usamos las palabras para comunicarnos unos con los otros entre los hombres, Dios escogió a Jesús para ser la palabra para Jesús comunicar a los hombres. O sea, Jesús es la palabra viva, viviente, y Juan 1.1 es el verbo de Dios. Pero también tenemos la palabra escrita, según Timoteo 3.6, toda escritura es inspirada por Dios. Ese hombre quería saber por qué es que Juan usaba esa tecnología, Jesús es el verbo, Jesús es la palabra. Él es la palabra viva, viviente. Pero también tenemos la palabra escrita, que es la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo usted pasa con la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo usted anhela, desea conocer a Dios? Usted solo puede conocer a Dios y a Jesucristo a través de las Escrituras. Nadie jamás podrá ser salvo y podrá llegar a la vida eterna excepto a través de la lectura de la palabra de Dios. Porque la única manera de usted conocer a Dios es a través de Cristo. Y Cristo es la palabra. Segundo lugar, hay que leerla y escudriñarla. Juan 5.39, Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Otra traducción dice, ellas son las que testifican de mí. Buenaventura dijo, por la lectura de la Sagrada Escritura, se mantiene firme nuestra alma. Entonces es necesario escudriñar, o sea, leer libros, comentarios, concordancias, diccionarios, libros de referencia, teología, sea ella dogmática, recética, histórica, sistemática, sea la que sea. Por eso Pablo se refería a traer los libros. ¿Usted paró para pensar que Pablo, el gran apóstol, tuvo una conversión extraordinaria en el camino de Damasco, en Hechos capítulo 9, cuando el Señor le derrumbó del caballo? Pablo tuvo un ministerio como nadie, excepto Cristo, lógico, lo tuvo. Pablo, que Dios lo llevó al cielo y le dio revelaciones extraordinarias. Pablo, que fue un hombre increíble hasta el final de su vida y escribió la mayor parte del Nuevo Testamento. Mismo así, si usted vuelve en su vida, usted verá que además de el Señor derrumbarle a él del caballo, y que él tuvo una conversión sobrenatural, pero Pablo quería los libros. Pablo tuvo revelaciones extraordinarias de Dios. Dios lo llevó al cielo y oyó y vio cosas que ningún ser humano lo puede hacer, dice 2 Corintios capítulo 12. Sin embargo, Pablo quería los libros. Pablo tuvo un ministerio como nadie, escribió la mayor parte del Nuevo Testamento, excepto el libro de Hechos que escribió Lucas, en la base de la teología de la iglesia cristiana, por 2020 años. Ahora 2021 años. Pero Pablo quería los libros. Pablo, al final de su vida, estando en una cárcel, escribió a Timoteo y dijo, traerme los libros, mayormente los pergaminos. Pablo era un hombre que siempre quería leer, siempre quería estudiar, siempre quería crecer, siempre quería adquirir conocimiento. ¿Usted es así? Pide a Dios que transforme su vida, que le haga a usted la prioridad, la palabra de Dios, la oración, el ayuno. O sea, escudriñar las escrituras, dijo Jesús. Es necesario escudriñar las escrituras. En un pequeño libro sobre el estudio de la Biblia, el profesor James McCogany escribió esas palabras en 1901, en el año 1901. Él era profesor en la escuela Mount Airman, en Northfield, Massachusetts. Él sugirió, cuando usted estudie la Biblia, la palabra de Dios. Primero, piense. Mantén la mente fija en el pasaje. Si es difícil, lea en voz alta. Segundo, ore. Se debe enseñar tanto al corazón como a la mente. Sólo el Espíritu de Dios puede hacer esto. Ore para que Dios le dé la interpretación de la escritura. Tercero, obedezca. La palabra de Dios es más que historia, más un libro de literatura, decía James McCogany. Es una revelación de su voluntad, un mensaje para el lector. Sólo aquellos que hacen lo que está escrito en la palabra de Dios son bendecidos. Cuarto, comparta. El Evangelio no es propiedad privada. Las cosas que se han visto y oído deben ser dichas. El privilegio de seguir un curso de estudio bíblico lleva la responsabilidad de que después que usted aprendió, usted debe compartir para los demás. Es difícil, dijo él, superar esas sugerencias. Debemos anticiparnos al estudio de la Biblia como aquellos que buscan la luz y la verdad. Porque la Biblia dice en Salmos 119, 105, dice, Lámpara para mis pies es tu palabra y nombrera para mi camino. James McCogany fue el exgobernador de Connecticut y presidente de la Universidad Wesleyana. Y él dijo esas palabras sobre el estudio de la palabra de Dios. El estudio de la Biblia difiere, se distingue de todos los demás estudios a ese respeto. Y es inútil para el estudiante intentar entenderla, a menos que el guía, entre paréntesis, Dios y el Espíritu Santo, pueda revelarle la Escritura y conducir la palabra de Dios que él está leyendo en ese momento a la verdad. Por lo tanto, Jesús dijo escudrinar las Escrituras. Es necesario escudriñar, es necesario estudiar, es necesario investigar, es necesario examinar. Ponga esa palabra en su corazón. ¿Qué es la Biblia para usted? ¿Qué representa para usted? La razón de tanto caos en la iglesia, que no hay más alivamiento, más poder. La razón de que tantos ministerios y ministros han caído de la gracia y de tantos cristianos que se han paralizado y se han enfriado durante la pandemia, han sido porque no estaban arraigados en la palabra de Dios. Entonces tenemos que, además de estudiarla, investigarla, examinarla, tenemos que indagarla, explorarla, buscarla, contemplarla, admirarla, amarla, desearla, anhelarla. Por lo tanto, tenemos que volver a leer la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios para usted? ¿Qué representa para su vida? Tenemos que volver a leer la palabra de Dios. Tercero, hay que leerla y congregarse para oírla. Romanos 10, 17 dice, Así que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. El gran evangelista Dwight Lehman Moody decía, Yo oraba y pensaba que la fe iba a venir a mí como un rayo, pero la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Le decía él eso de Romanos 10, 17. Bernardo dijo una vez, Se constanta la lectura y la meditación de la Sagrada Escritura. Camina siempre en la ley de Dios. Nuestra celo por leer la Escritura. Y nunca deja de hacerlo. Todos y todos los estados y todas las personas en todos los estados y departamentos y provincias, cuando se empieñen en buscar la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, a través de ella encontrarán la salvación. La salvación solo puede venir cuando usted oye la palabra de Dios, cuando usted crece en la palabra de Dios, cuando usted anhela la palabra de Dios. El doctor D. James Kennedy, que fue el pastor de la Coral Ridge Presbyterian Church en Fort Lauderdale, fue un gran pastor de esa iglesia presbyteriana. Él fue coautor de un libro muy interesante, con un título deslumbrante llamado Y si Jesús nunca hubiera nacido. El libro detalla cómo el cristianismo ha cambiado el mundo en asuntos como la misericordia y la compasión, la educación, el gobierno, la sexualidad, la ética, el trabajo, la salud, las artes y mucho más. Pero usted ya paró para pensar que si Jesús no hubiera venido, no hubiera cumplido las escrituras del Antiguo Testamento. ¿Y qué hubiera pasado si la Biblia no hubiera sido escrita? Ni el Antiguo Testamento, ni el Nuevo Testamento. Jesucristo es la palabra viva de Dios, como yo ya dije en Juan 1.1, él es el verbo. Pero también tenemos la escritura, la palabra de Dios, que es la palabra revelada. O sea, es la palabra inspirada por Dios, la Biblia. Tenemos el Logos, la palabra escrita. Y tenemos el Rema, lo que es un versículo, cuando Dios te habla, la palabra revelada de Dios. La Biblia ha cambiado el rumbo y el curso de la historia. La palabra de Dios. La Biblia es el libro más vendido de todos los tiempos. Para 1975, se imprimieron más de 5 billones de copias. En octubre de 2017, toda la Biblia ya se había traducido a 670 idiomas. El Nuevo Testamento a 1.521 idiomas y por zonas de la Biblia a otros 1.121 idiomas. ¿Cómo sería el mundo si la Biblia no hubiera sido escrita? Si la Biblia no existiera, ¿cómo estaría el mundo? Si el mundo está como está, en el caos, la violencia, como tenemos hoy, guerras y pandemia y todo lo demás, imagínense si no estuviera la Biblia. La Biblia fue escrita por hombres, pero bajo la dirección de Dios. 40 autores hablaron lo mismo. Su tema central, Cristo. Cristo es el tema central de la Biblia. De Génesis a Apocalipsis. En los otros mensajes, yo voy a citar lo que es Jesús en cada libro de la Biblia para que usted vea que en cada libro de la Biblia, Jesús es su tema central. ¿Cómo sería tu vida sin la Biblia? De gracias a Dios, hoy que usted tiene la palabra de Dios, que ya es, como ya dije en el Salmo 119-75, lámpara a nuestros pies y luz para nuestro camino. Yo que fui a los países comunistas, países totalitarios, países socialistas, como la Unión Soviética, toda la cortina de hierro cuando existía, la Europa Oriental, lo que fue Polonia, Checoslovaquia, Bulgaria, Rumanía, Yugoslavia y las demás naciones. Sé lo que es en países tanto comunistas como musulmanes, la gente desea tener un ejemplar de la palabra de Dios. Dijo J. Gresham Magan, la Biblia es el libro de Dios, no es el libro del hombre. Es el libro de Dios. Por eso usted debe leerlo, escudriñarlo, estudiarlo, amarlo, vivirlo. Por lo tanto, tenemos que congregarnos para oír. Y ahora con la pandemia, usted se nos está congregando, más tiempo usted tiene para leer la palabra de Dios y para crecer espiritualmente. Es un mandato, no es una sugerencia. Dios es algo imperativo. Él dijo leer, escudriñar. Él no dijo a lo mejor, quizás, tal vez, una probabilidad, si usted puede o no. Él dijo leer, crecer espiritualmente, desea espiritualmente, desea con tu vida, crecer espiritualmente a través de la palabra de Dios. Cuarto lugar, hay que leerla para crecer. Según Pedro 3, 18, dice, antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. A él sea la gloria hasta el día de la eternidad. Aquí hay dos cosas, crecer en la gracia y en el conocimiento. La gracia es el ayuno, la oración, el poder del Espíritu Santo. Pero el conocimiento, es el conocimiento de las Escrituras. Jesús mismo dijo en Juan 17, 3, es pues la vida eterna, esto, que te conozcan como el Dios verdadero y a Jesucristo del cual has enviado. Es la vida eterna que te conozcan. Jesús no dijo que te crean. Jesús dijo que te conozcan como el Dios verdadero y a Jesucristo referente a él en Juan 17, 3, en la oración sacerdotal, Jesús referente a él y a Jesucristo del cual tú has enviado. O sea, está la gracia y está el conocimiento. Para usted ser un predicador tremendo y da gusto ir a un predicador que sabe manejar la palabra de Dios con una buena introducción, un buen cuerpo, una buena conclusión, que sabe las Escrituras, con hermenéutica, con la homiléctica, un predicador extraordinario que sabe lo que está hablando. Entonces, es necesario usted conocer, es necesario usted estudiar. Conocimiento y gracia, gracia y conocimiento. Los dos van de mano en mano. Domingo Faustino Sarmiento dijo, con la lectura de la Biblia y el conocimiento de la educación, ahí está, conocimiento, de la educación popular que ha cambiado la fase de las naciones y aquellos que la poseen. Conocimiento. La cantante soprano, o sea, de ópera, Johanna María, más conocida como Jenny Lee, fue una cantante sueca muy famosa en los años 1850, tanto en Europa como aquí, en Estados Unidos. Pero ella decepcionó a muchas personas porque ella cortó muchos de sus contratos que ella tenía y sorprendió el mundo de la ópera cuando ella dejó de cantar. Fue disminuyendo sus contratos. Sus amigos le dijeron a ella que ella estaba perdiendo su tiempo, que ella estaba perdiendo dinero. Ella era mundialmente famosa. Un día, un amigo la encontró al lado de la playa leyendo el Nuevo Testamento y el amigo le dijo y la repelió y le dijo, ¿qué estás haciendo leyendo este libro? Estás perdiendo oportunidades multimillonarias y tus contratos que lo has disminuido mucho. Entonces, ella puso la mano sobre el Nuevo Testamento y dijo, me he dado cuenta que los contratos y el dinero y todo lo que yo tenía y toda la fama y los aplausos no es de comparar con este libro el Nuevo Testamento y este libro, tenía ella una Biblia junto con ella y los contratos y el dinero. me estaba quitando el tiempo de leer la Palabra de Dios y de amar la Palabra de Dios. Nosotros tenemos que tener este concepto, nosotros tenemos que tener esta idea en nuestro corazón que la única manera de usted crecer espiritualmente ponga esa palabra en su vida. La única manera de usted crecer espiritualmente es a través de la Palabra de Dios. No hay otra manera. Es la única manera de usted crecer es a través de la Palabra de Dios. Y quinto lugar y último lugar hay que leerla para madurar espiritualmente. 1 Corintios 3, 1-3 Pablo dijo de manera que yo hermanos no pude hablarlos como espirituales sino como carnales como niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía porque aún sois carnales pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y extensiones no sois carnales y andéis como hombres. Pablo decía a la iglesia en Corinto vosotros tenéis todos los novedones pero sois carnales. O sea, no eran capaces no tenían lo que es la madurez todavía para ser usados por Dios. Pablo también dijo en 2 Timoteo capítulo 2 y versículo 2 lo que habéis oído de mí ante muchos testigos esto encarga a hombres fieles que sean idóneos capaces maduros ¿a través de qué? De la Palabra de Dios para enseñar también a otros. Y Pablo también en 1 Timoteo 4-6 dice si esto enseñas o sea la Palabra de Dios hablaba de Timoteo si esto enseñas hermanos serás buen ministro de Jesucristo nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Entonces primero nosotros oímos la Palabra de Dios después nosotros ponemos en práctica la Palabra de Dios para nosotros y después nosotros enseñamos a los demás. Primero oímos y buscamos la Palabra de Dios ponemos en práctica la Palabra de Dios lo que hemos oído y lo que hemos leído entonces predicamos y enseñamos a los demás. La Palabra dice bien claro que nosotros tenemos que arraigarnos en ella para crecer espiritualmente. Jerónimo dijo una vez ignorar las escrituras es ignorar al mismo Cristo no hay nada más que un río que emana del trono de Dios y es la grasa del Espíritu Santo y esta grasa del Espíritu está encerrada en las sagradas escrituras es decir ese río de las escrituras y ese río corre entre dos riberas que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y en cada orilla se encuentra plantado el árbol de la vida que es Cristo la Palabra de Dios entonces usted tiene que vivirla para ser salvo y leerla para vivirla para ser salvo usted tiene que leerla y esconderarla usted tiene que leerla y congregarse para oírla usted tiene que leerla para crecer espiritualmente y usted tiene que leerla para madurar espiritualmente que la Palabra de Dios sea para usted un bálsamo como ha sido millones de personas alrededor del mundo interesante cuando una persona está muriendo él no pide un libro de filosofía él no pide oír a Shakespeare o ningún libro de ningún ateo o ningún escritor cuando una persona está en su lecho de muerte ¿qué hace? trágame una Biblia por favor la Biblia que ha sido el libro más vendido y el libro más conocido en la faz de la Tierra haga un propósito hoy usted y su familia devolver a este libro devolver a la Palabra de Dios devolver a leer devolver a estudiar devolver a escudriñar devolver a desear devolver a anhelar la Palabra de Dios vamos a orar toma la mano de su esposa y de sus hijos si usted está solo vamos a orar para que Dios ponga ese deseño en su corazón para que usted pueda leer y vivir la Palabra de Dios Padre en el nombre de Jesús gracias Señor por tu Palabra la Palabra viviente que es Cristo en Juan 1.1 y tenemos la Palabra escrita la Biblia en 2 Timoteo 3.16 que dice toda escritura es inspirada por Dios Padre en el nombre de Jesús te pedimos que te pueda poner ese deseo este anhelo este querer en el corazón de mis hermanos de volver a leer y escudriñar las escrituras tu Palabra te pido en el nombre de Jesús que tú los bendigas Señor a ellos y sus familias bendigan a sus sembradores que nos ayudan con nuestros 72 misioneros que tenemos en todos los continentes del mundo Padre en el nombre de Jesús bendiga nuestra escuela bíblica en la India que está entrenando a pastores misioneros para alcanzar no solamente India para alcanzar Asia para el Señor Jesucristo lo que es Vietnam Cambodia Laos lo que es Bangladesh lo que es Señor las naciones alrededor de India Padre en el nombre de Jesús es tu Palabra que cambia vidas es tu Palabra que transforma la persona es tu Palabra que restaura hogares y matrimonios es en tu Palabra que encontramos promesas Señor de bendición para nuestra vida promesas de vida de salud de finanzas promesas de sanidad es en tu Palabra que tú nos enseñas Señor cómo vivir una vida recta íntegra y santa Padre en el nombre de Jesús que podamos crecer Señor en el conocimiento de tu Palabra te pedimos eso en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo en el nombre del Señor Jesucristo te pedimos esto por la fe Amén que el Señor les bendiga mis queridos hermanos muchas gracias por oír la Palabra de Dios que el Señor pueda grandemente bendecir a usted y su familia y sus hijos muchas gracias que el Señor les bendiga le hable el reverendo Josué y Dios si ese mensaje los mensajes anteriores han sido de bendición a usted y a su familia usted puede ayudarnos financieramente a nuestros misioneros en nuestra escuela bíblica que está en la India en el ministerio y mi persona le agradeceríamos de corazón tenemos el gran placer de anunciarles que hemos terminado el año 2020 sosteniendo a 64 misioneros y sus familias en todos los continentes del mundo y ahora son 72 misioneros hemos aumentado 8 misioneros más la pandemia no nos ha detenido durante ese tiempo y hemos distribuido alimentos medicinas en países y naciones pobres como India como Bhutan como Nepal como Tailandia como Birmania también ayudamos a otros ministerios como Fred Jordan Mission aquí en Los Ángeles que da comida y ropas a los desemparados en el Skid Row un ministerio que hemos conocido en Tailandia como Filmos de Nuestra Cruzada en 2014 Hands to Hands que saca a las niñas de la prostitución estamos ayudando a un ministerio también en San Francisco que se llama Jew for Jesus que están alcanzando los judíos para Cristo y también James Robson de Life Outreach que hace pozos para dar agua potable a las familias y los niños en África y nosotros queremos agradecerles de todo el corazón por personas maduras espiritualmente en Cristo como ustedes por su sostén financiero también les pido vuestras oraciones a nuestros misioneros a esos hombres y mujeres que están las trinchinas de las misiones mundiales están en países libres como también están en países musulmanes hindúes judistas países totalitarios países socialistas países comunistas y ellos arriesgan sus vidas diariamente por Cristo toda esta información usted puede entrar en las redes sociales en el Facebook y en el Instagram Josué canal oficial usted puede ver los nombres de los misioneros los países y los continentes que ellos están serviendo al Señor en nuestra página en nuestro sitio web www.josueilion.org muchas gracias por ayudarnos financieramente en nuestro instituto bíblico en la India y también lo que es los misioneros el instituto bíblico están entrenando pastores misioneros y maestros que están alcanzando Asia para Cristo la Biblia dice en Lucas 6.38 Jesús lo dijo dad y se odará usted también puede ayudar en nuestro ministerio ayudando a adquirirnos por favor nuestro material nuestros libros nuestros DVDs DVDs y CDs tenemos 15 libros para que usted pueda disfrutar con su familia y este año saldrá el nuevo libro de mi esposa 2021 que se llamará Refugiados en la Esperanza es un devocional de 365 páginas para que usted pueda leer una al día y ser edificado y crecer y madurar en Cristo usted puede ayudar nuestro ministerio de tres maneras se dispone en su corazón por supuesto la primera usted puede entrar en nuestra página de la internet nuestro sitio web y usted puede allí ver los nombres los países los continentes que los 72 misioneros están serviendo al Señor ahora en el año del 2021 usted puede en cualquier parte del mundo donar una vez o suscribirse para donar automáticamente cada mes y usted tendrá todo el control usted va a crear su propio profile usted puede crear lo que es su propio archivo para poner toda la información que usted necesita usted tendrá todo el control de su de su donación o sea usted puede poner su noción usted puede aumentar usted puede disminuir usted puede dejar lo mismo usted puede quitar y es muy fácil la página está en español la segunda manera usted puede enviar una carta a nuestro ministerio Josué y león P.O. Box 768 La Mirada California 90638 y usted puede ayudarnos financieramente con un cheque o un money order mandando un giro postal aquí también se llama un money order con un giro postal al nombre del ministerio porque al final del año usted va a recibir una carta que su ofrenda es deducible de los impuestos federales del IRS somos una corporación no lucrativa y una organización exenta de los impuestos federales llamada por el IRS una 501-C3 organización entonces usted puede ayudarnos y cuando usted dona al ministerio usted puede deducir de los impuestos federales y la tercera y la última manera que usted puede donarlo a nuestro ministerio es llamarnos con su teléfono usted puede poner el área 562-928-8892 y usted puede llamar y con su tarjeta de crédito usted puede donar a nuestros 72 misioneros que están en todos los continentes del mundo en este año del 2021 que el Señor le bendiga muchísimas gracias por su colaboración a nuestro ministerio que es sostenido completamente por ofrendas voluntarias de hermanos colaboradores y sembradores que aman la obra de Dios las misiones y la salvación de las almas como usted usted es una parte muy importante de este ministerio usted es una parte vital con su colaboración importantísima y sin usted no podemos hacerlo muchísimas gracias de que el Señor le bendiga a usted y su familia muchísimas gracias y habló el reverendo Josué Beniciones ¡Gracias! Gracias por ver el video.